Música Hey que van niggas aquí les habla los amigos Jibik en Drumsticks y pues ya estamos aquí esta vez en un nuevo video Y pues el día de hoy papus y mamus estamos de nuevo en Fortnite Battle Royale Pero antes de iniciar con todo esto quiero decirles que al igual que en todos los videos acá habrá un sorteo de mil pavos Lo único que debes de hacer es irte al link que aparece abajo en la descripción Esto te mandará a la página de Glem EO Y para todos aquellos que aún no entienden muy bien como se llevan a cabo los sorteos recuerden que deben dejar su suculento like Ya que el sorteo se llevará a cabo al llegar a los mil likes Otra cosa muy importante que quiero decir con respecto a esto es que cada video es un sorteo nuevo Es decir que cuando uno de los videos antiguos o el reciente llega a mil likes se lleva a cabo ese sorteo Por lo que es bien importante registrarte en los links que aparecen abajo en la descripción para poder participar Pues bueno papus y mamus de igual manera quería decirles que recientemente un amigo acaba de abrir un canal de YouTube Este se llama White Edge Games Este canal se dedicará mucho a cuestiones de lo que son tecnológicas Es decir de que puede llevar una buena PC gamer Que tipo de pantalla, webcam, audífonos, demás cosas puedes usar Y sacarles la mayor beneficio posible por así decirlo Igual estarás subiendo algunos gameplays hasta donde tengo entendido Y harás reseñas de videojuegos hasta donde yo sé Es el tipo de contenidos que este amigo estará subiendo a su canal Por lo que te recomiendo que vayas y te suscribas a este canal Y como plus para todos aquellos que vayan al canal y comenten en su más reciente video Que link estará acá abajo en la descripción Y le pongan hashtag Así como está apareciendo ahorita en pantalla A todos ellos yo los saludaré en próximos videos ¿Por qué digo en próximos videos? Puesto que puede que sean varias personas Y si son varias los iré saludando conforme los siguientes videos que vaya subiendo Es decir saludaré un poco en la siguiente video Y en el siguiente del siguiente video y así Y en el siguiente del siguiente del siguiente video Iré saludando así hasta que termine de saludar a todos aquellos que hayan comentado En el más reciente video de este amigo Ahora sí vayamos con el videazo Como ya ustedes sabrán Epic Games metió ya hace varias semanas La opción donde podemos recibir regalos Lo que nos ha dado a meter a todo mundo Y igual por filtraciones se ha sabido de que vamos a poder mandar regalos a otros amigos Es decir desde ala deltas, picos hasta personajes Aún no se sabe a ciencia cierta de qué manera van a ser estos intercambios o regalos Entre amigos y conocidos Pero debemos de tomar en cuenta algo muy importante Y es que hace mucho tiempo un mismo trabajador de Epic Games dijo en una entrevista Que ellos prueban todo lo que va a salir en Fortnite Antes de que sea sacado al público Y esto es algo obvio que va a ser así Puesto que deben de probar que no funcione mal Que no puedan hacer mal uso de las cosas Blablabla etc etc Y es obvio que esto de regalar cosas a amigos o conocidos Van a tener que probarlo muchísimo Y puede que tarde un poquito en llegar a Fortnite Debido que esto puede ser motivo para muchas estafas y robos debido a esto Pues por eso que está tardando en salir Y ustedes pues se estarán preguntando de qué manera pueden haber estafas y robos Pues quédense porque lo voy a explicar todo esto más adelantito Ahorita les explicaré de cómo más o menos creo yo Que va a ser el sistema de cambios o de regalos aquí en Fortnite Y es que hace mucho pero mucho tiempo en foros de Reddit Algunos usuarios dieron esta idea O sea personas que juegan Fortnite Dieron la idea de que se pudiera hacer regalos dentro del juego de Fortnite Y Epic Games la verdad es que me ha sorprendido demasiado Ya que escucha muchísimo a la comunidad Ya que esta idea no fue la única Igual dieron la idea de que se pudieran cambiar de color los personajes Y esto de hecho ya fue implementado al juego No hay piedra letra como lo dijeron las personas de Reddit Pero si implementaron varias cosas Como por ejemplo en el caso del Deriva le puedes agregar capa, máscara Y lo que es el brillo de la capa y demás cosillas Cuando era el caso del Omega y el Carburo Que le podías cambiar las lucecitas, los colores O sea no metieron al 100% la idea que habían dado las personas de Reddit Pero si la implementaron Lo mismo está pasando con el hecho de regalar personajes o cosas a otros amigos La van a implementar pero no como las personas de Reddit la pusieron Ya que deben de hacer un estudio Deben de llevar un seguimiento muy muy apegado Para que no vaya a haber muchas estafas Como ya dije anteriormente dentro de Fortnite De que manera puede que sean estos Pues puede que al momento de que tu le mandes un personaje O un regalo a algún amigo Esta te deba devolver alguna cierta cantidad de pavos en el juego de Fortnite Algo así como si tu estuvieras haciendo una devolución dentro de Fortnite Hacia ellos que te devuelven la misma cantidad que te costó el personaje Pico o baile Entonces de esta manera puede que sea pero con amigos Otra de las cosas muy importantes que hay que decir Es que muy probablemente igual tengas un límite De cuantas cosas puedes regalar mensualmente Incluso anualmente o 6 meses No se puede que tengas un límite de cuantas cosas puedes regalar ¿Para qué? Para que no haya mucho robo dentro de Fortnite Porque ya sabrán ustedes que los Beans y las CCs Hoy en día están pues ahí Ahí siempre todo el tiempo Y hay gente que se la vive clonando tarjetas Y sacando Beans y demás cosas Este pues puras marranadas ahí Para poder pasar pavos o vender cosas dentro de los juegos Entonces Fortnite está bañando a toda la gente que hace este tipo de cosas Eso ya es un hecho Sin embargo ¿Qué puede pasar? Que estas personas que usan los Beans pongan en una cuenta nueva Muchísimos muchísimos pavos Y se compren todas las skins que vayan saliendo a montones Y las estén mandando como regalo a distintas personas para vender Esto sería una forma de sacar dinero De forma fraudulenta dentro de Fortnite Entonces obviamente Epic Games está estudiando todo este tipo de casos De igual manera está estudiando el hecho de Aunque personas no lo hagan así Puede que por ejemplo Tomamos en cuenta esto Por ejemplo yo soy una persona Es un ejemplo nada más No digo que así sea Que yo sea una persona que realmente le quiere robar dinero a alguien Y yo le digo a otra persona Oye te voy a pasar un skin Que tú quieres No sé Que esta persona quisiera mucho Un skin de la zombie por ejemplo De lo que era de Halloween Que muchos la quieren Yo la tuviera y que no la tengo por cierto Y le dijera Oye te la voy a vender en tanto dinero Pero págame una vez Entonces esa persona me paga el dinero Y a la mera hora yo ya no le paso absolutamente nada Entonces esto igual es lo que quiere tratar de evitar Epic Games O que igual se puede dar de que yo le pase el skin Y esa persona a la mera hora ya no me pague tampoco nada Entonces están tratando de hacer todos estos estudios Para tratar de evitar que todo este tipo de situaciones lleguen a Fortnite Y la comunidad se intoxique por así decirla Y pues chavos quiero decirles que yo vengo del futuro Y en el futuro toda la gente cuando ya salió esta opción Está en los grupos de Facebook de Fortnite En Twitter, en Instagram y en cuantas pinches plataformas existan Para quemar gente que les robó Están quemando a gente que está robando cuentas y dinero con esta opción Y es que no es necesario ni siquiera que alguien venga del futuro Es algo que ya todo mundo ve venir ¿Por qué? Porque no va a faltar la gente que por querer un skin vaya a depositar Como les dije anteriormente y le vayan a robar O la gente que manda un skin y a la mera hora no le den dinero Entonces no usen esta opción cuando salgan en el futuro Para tratar de ganar dinero chicos No lo hagan O si alguien les dice te vendo tal cosa por tanto dinero No lo acepten Porque lo más seguro es que los terminen estafando Por favor evitemos este tipo de cosas Porque si no puede que la comunidad de Fortnite se vuelva muy muy tóxica Y es algo que no me gustaría que pasara Porque como ya he dicho en muchos videos La comunidad de Fortnite de momento es una muy buena comunidad Se mantiene muy sana Y eso me ha gustado muchísimo Y debido a todo esto lo que yo te recomiendo Es que si vas a mandar algún regalo de skin O te van a regalar algo que sea realmente con personas Que tú conozcas ya de muchísimo tiempo Y le tengas mucha pero mucha confianza Para que no seas víctima de este tipo de cosas Que muy seguramente van a pasar Cuando esta opción ya esté habilitada Algo que me causó mucha curiosidad Es que un amigo muy muy amigo mío La verdad es que me dijo esto Y es ¿Tú crees que Epic Games puede tener problemas legales por esto? Por el hecho de cuando habiliten el regalar skins y así Debido a las estafas y todo eso que se pueda llevar a cabo Yo lo que yo les digo es que no soy abogado para empezar Sin embargo yo no creo que Epic Games Vaya a tener algún problema legal Por el hecho de que vayan a activar esta opción Y puedan haber algunas estafas dentro del juego Ya que ellos la habilitan como dar regalo a amigos Aclaran Amigos regalo No tienes por qué estar cobrando algo por pasar O te tienen que estar cobrando algo por pasar Ya que cuando alguien te regala algo Evidentemente no te cobra nada O sea no te cobra nada Porque es un regalo Lo que si es muy probable que pase Es que algunas personas que sean víctimas de estafas Le reclamen a Epic Games Y Epic Games siempre y sencillamente Lo más seguro que vaya a decir Oye va a decir Oye yo habilité la opción Y lo que tú hayas hecho con ella Es tu responsabilidad O sea si tú no tuviste cuidado Y no la supiste usar bien Es tu problema Pues porque yo la habilité para dar regalos No para que nadie te esté cobrando o vendiendo algo En conclusión Problemas legales No creo que tenga Aunque no soy abogado Pero no creo que tenga Pero lo que si es que probablemente Con algunas ratillas por ahí Tenga problemas con la comunidad Con algunas ratillas de la comunidad Que digo que estén reclamando Porque les robaron Y demás cosas Entonces no caigan en ese tipo de cosas Cuando habiliten esta opción en el futuro chicos Pues bueno Hasta aquí dejaremos el video de hoy Yo me despido pero no sin antes recordarte Que hago stream de lunes a sábado De lunes a viernes se lleva a cabo Por la plataforma de Twitch TV Y el día sábado Se lleva a cabo por lo que es YouTube Los horarios es de todos estos días A las 6pm hora centro de México Para que te pases por ahí Ya que hay muchísimos premios Que van desde poder entrar a partidas O tener moderador ahí Hasta incluso ganar Un pack de inicio en Fortnite O mil pavos O sea hay muchísimos Pero muchísimos premios Entonces dicho todo esto Espero verlos por ahí En los directos Ya saben que yo soy Jimmy Kendrón Y nos vemos en un próximo video O stream Y ya sin nada más que decir Pues ahí Se lo lo van Y ya sin nada más que decir ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!